Para despedirme de este segundo programa, me voy a animar a agarrar la guitarra y regalarles estas palabras. Como usted se habrá dado cuenta, no tengo acento campeón. Resulta que no soy ni nacido ni criado, ni uno de estos pagos. Pero desde el mismo día en que he llegado, me he sentido muy bienvenido y bien tratado. Siempre que puedo lograr esto, aquí lo hago. Entonces aquí va mi recitado, que no es canción ni recitado, quizás apenas una reflexión acerca de la televisión que miramos. Entonces empiezo preguntando. ¿Qué vemos cuando miramos la televisión que nos muestra? ¿Dónde estamos y quiénes somos cuando miramos la televisión que nos muestra? No vengo a decir nada nuevo. Esto sucede hace tiempo. La tele se metió en nuestra vida. La tele se metió en nuestro living, en nuestro comedor y en nuestra cocina. La tele se metió hasta en nuestra cama. En la crianza de nuestros niños y nuestras niñas. Por eso aquí va mi pequeño deseo. Que no es solo para el vecino de los pueblos, sino también para los habitantes de la Argentina. Y si se agranda, la chacarita para los del mundo entero. Yo quiero una televisión sensible. Que sea tan sensible. Tan sensible. Como lo es el pueblo. 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 Gracias.